Y nos vamos al Colegio de Abogados de República Dominicana. Tremendo bochorno, conflicto. Que el día de hoy, el día de hoy, se ha magnificado mucho más. Se magnifica mucho más por un documento que está circulando en los periódicos y en las redes sociales. El Máster ya lo tiene en su poder. Un documento que le pone la tapa al pomo, a la situación. Todos sabemos que el escrutinio, de manera individual, Joan López, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, ganó individualmente. Sacó más votos que Diego José García y más votos que Potentini. Quien es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Diego José García, candidato del Partido de Liberación Dominicana. Ustedes saben que en el país los gremios están politizados. El mismo día del escrutinio, el sábado en la noche, el candidato del PLD procedió a felicitar públicamente a Joan López como el nuevo presidente del CAR lo ratificó el día de ayer en unas declaraciones a los medios de comunicación. La discusión no se centra en quién sacó más votos o no. individualmente, Joan López, repito, candidato del PRM, sacó más votos. La gran discusión se centra en la alianza, ya que los partidos de oposición, los partidos de oposición, argumentan, dicen, que supuestamente hicieron una alianza y naturalmente con los votos de la alianza pueden ganar el escrutinio. El estatuto, los estatutos del CAR hablan claro de que las alianzas deben materializarse e inscribirse 15 días antes al proceso de escrutinio. Pero la Comisión Electoral a última hora dijo que emitió una resolución. Una resolución en donde, escuchen esto bien, una resolución en donde decía que tres días antes los interesados podían pactar. Podían pactar y se podía hacer una alianza. Pero hay dos errores graves. Primero, no se le notificó a todos los aspirantes de esta supuesta alianza y por ende no son vinculantes. Si a usted en derecho no lo notifican, usted no está vinculado. Ese es el primer dato. Y el dato mucho más grave es el que vemos ahí en ese acto notarial. El acto en donde se rubricó la alianza, el acto en donde se rubricó la alianza, lo realizó un notario público autorizado, sin embargo, el sello es de otro notario. es un vicio de forma grave y eso invalida el acto. Es esto que vemos en pantalla, ese acto que vemos en pantalla, lo realizó el día de hoy el doctor Manuel Emilio de la Rosa, notario público, y en este él certifica que el acto no lo hizo él. le falsificaron la firma y también utilizaron y también utilizaron otro sello de otro notario. Vamos a leer esta parte acá. Certifico lo siguiente, que no tengo conocimiento de dicho documento del cual está supuestamente firmado por los señores de Potentini y Diego José García. Segundo, que la firma con estampada para legalizar dicho documento como notario público no es mi firma por la que este documento es falso. Tercero, que el sello utilizado para legalizar dicho documento no se corresponde con mi sello notarial y la matrícula que figura en el sello es la número 2858, contrario a la nuestra que es la número 2225. Por lo que dicho documento es falso. Con este documento debe caerse todo. Se debe caer la teoría de la alianza. Y si el CAR se respeta a la comisión electoral lo que procede es declarar a Joan López como el nuevo presidente del CAR. Porque la única forma de poder llevar la delantera en este proceso es pudiendo justificar la alianza. Porque Joan barrió en el país hasta en el Distrito Nacional. Individualmente le ganó a todos. Pero hay un dato también que me llamó muchísimo la atención. En una entrevista el jueves en la mañana Viral Potentini dijo en el programa El Sol de la mañana se está en todas partes que no había alianza. Que no había alianza. que la alianza se dio en algunas provincias mínimas así lo dicen pero que ellos no pudieron pactar a nivel nacional. O sea no hay forma si el colegio el día de hoy no se ha pronunciado. Y con estos documentos con todas estas pruebas aportadas yo no creo que puedan proceder a declarar a Potentini como ganador. En el caso que esto pase que yo entiendo que no debe pasar esto irá a los tribunales. Además el PRM no puede dejarse quitar eso. Esto no se trata de política porque es algo muy burdo muy asqueroso se vio muy feo lo que hicieron en el colegio de abogados. Dios mío pero de buenas a primeras queda una alianza pero hasta en la boleta se ve que no hay alianza porque están todos individuales. no te dice en la boleta fulano de tal y aliados. Ahí está el dato. Veremos qué puede pasar mañana con este tremendo bochorno con este tremendo lío.